Un sujeto fue detenido pero con tremenda arma, subametralladora cargada con municiones. ¿Dónde ocurrió eso? En el sur de Guayaquil, precisamente en el Guasmo. En menos de un mes, lo llevaron por segunda ocasión esposado hasta el Distrito Sur. En esta ocasión, cuando intentó escapar de un control policial, donde más de 10 personas corrieron, pero él se quedó en ese carro con una mochila sospechosa. Es sometido por parte del personal policial, inmediatamente se hace el registro corporal y la verificación de la mochila, en el cual se logra visualizar una subametralladora marca Ultratec, de fabricación norteamericana, en cuyo alimentadora contaba 5 cartuchos 9 milímetros, adicionalmente 2 dispositivos celulares. La aprehensión la realizaron en la cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur, en Guayaquil, donde revisaron minuciosamente el vehículo, que asimismo hace pocas semanas también fue retenido, y ahora, otra vez, será trasladado hasta el patio de la policía judicial y sus datos, ingresados en un parte. Este vehículo habría participado en los dos hechos de violencia, otros hechos de sangre. Hoy como hoy, se puede visualizar que inclusive está fondeado con efectividad, van a cambiarle de color. Esperemos que la autoridad competente, que aboque conocimiento, pueda aplicar la justicia en estos casos, y que no exista la impunidad. Él es extranjero y nuevamente estará en una audiencia de formulación de cargos, en esta ocasión por portar una subametralladora, además de municiones. Se presume que pertenecería a una peligrosa agrupación delictiva del sur de la urbe porteña, informó Charlie Pisa. Cinco de la mañana con cincuenta minutos, un hombre con tremenda subametralladora, a bordo de un carro que estaba involucrado en otros episodios de sangre y violencia, ¿qué hacía nuevamente en libertad? ¿Cómo es que estaba en libertad? Y encima extranjero, me pregunto, a grandes males, grandes decisiones. Más allá de lo que puedan opinar algunos, respetable, y lo digo con respeto, ¿es que acaso debemos cerrar las fronteras? Sí, porque lamentablemente quienes vivimos en este país, la mayoría de los ecuatorianos, que somos gente de bien alis, son mi amables televidentes, nos preguntamos, ¿quiénes están viniendo a nuestro país a delinquir? Sí, viene también gente buena, gente honesta, gente que viene huyendo de situaciones de pobreza extrema, de desgobierno. Sí, es verdad, pero entre esos también vienen infiltrados gente de mal vivir, gente con escasez de valores, gente con escasez y falta de principios que vienen a delinquir acá al Ecuador. Cerremos las fronteras. Yo creo que es el sentir generalizado de los ecuatorianos. Así es, Luisa, porque está comprobado según las investigaciones que la mayoría de estas bandas criminales, de estas bandas que delinquen en diferentes países de nuestra región, es precisamente de personas que vienen huyendo de la extrema pobreza de la cual mencionas, pero vienen con maña, vienen a enseñar, vienen a querer imponerse. No es posible que la propia Policía Nacional tenga que decir que este carro ya ha sido retenido en dos ocasiones y que además reconocen que ha sido cambiado de color para poder seguir delinquiendo. Un vehículo como este, este vehículo, sí tiene que ser retenido. Ese vehículo que no se utiliza para trabajar de forma honesta, sino para delinquir, sí tiene que estar en los calabozos. Ese vehículo sí tiene que tener problemas para que pueda salir. No es posible que a la gente de bien le quitan su moto, le quitan su vehículo, porque no tiene quizá la placa, porque el carro es nuevo. Pero carros como este, que son fondeados, que de pronto tienen hasta las placas también adulteradas y que viven cambiando de color y que la policía sabe el sistema permita que todavía ande rodando en las calles con tremenda arma de grueso calibre para seguir delinquiendo. Luis, aquí delante. Y estos extranjeros, hay que mandarlos de vuelta a su patria para que vayan a dañar allá, para que vayan a matar allá, para que vayan a delinquir allá, si es que no los ponen en vereda. No es posible que el Estado ecuatoriano, que no tiene recursos para poder dotar de manera eficiente a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, con el armamento, con las armas de dotación, con los vehículos, tengan que gastar recursos para mantener en nuestras prisiones, en nuestras cárceles, que dan pena, a extranjeros que solo vienen a dañar y a delinquir. No es posible que las autoridades de justicia hagan un saludo a la bandera y ni muy bien entran, les dicen salgan nomás y sigan delinquiendo. O cerremos las fronteras, cerremos las fronteras y enviemos de vuelta a tanto extranjero que lamentablemente no todos, porque una buena parte son gente honesta y de bien, gente que viene a trabajar, gente que viene a sumar para el país, pero que lamentablemente, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de la Policía Nacional, han venido aquí a matar, a robar, a asesinar, a asaltar, a crear este ambiente de terror que estamos viviendo los ecuatorianos y que es inédito en la historia del país. Pero eso no es todo, Alison, son las 5 de la mañana con 50.